Los tres de la semana en 60 segundos. Una delegación del Banco Alemán para el Desarrollo KFW, liderada por su presidenta Cristiane Leibach, se reunió con el equipo de FINDETER para analizar el avance de los programas que se adelantan en el marco de la cooperación bilateral. Durante el encuentro, además, se abordaron perspectivas de trabajo conjunto, especialmente en lo relacionado con una nueva operación de crédito multisectorial para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo en los territorios del país. Los habitantes de los barrios Villa Alejandra y los Guaduales de Garzón Huila cuentan con dos nuevos parques infantiles entregados por FINDETER como parte de sus acciones de responsabilidad social. En colaboración con el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo y el Gobierno Nacional, trabajamos en proyectos de infraestructura social que hacen la diferencia. En municipios como Condoto y Acandichocó, Mituba, Upez, Tibú, Norte de Santander y Palmira, Valle del Cauca, ejecutamos centros de desarrollo infantil que ya están transformando la vida de niños y niñas de 0 a 5 años y de sus familias. Próximamente, Yopal, Casanare, Ábrego, Norte de Santander, Mocoa, Putumayo y Neiva Huila recibirán infraestructuras de este tipo ejecutadas por FINDETER. Los 3 de la semana en 60 segundos.